Lo que dice es razonable, pero no se lo puede aprender de memoria que tiene que leer un papel. Gracias, conferencia oral de ejecutivos. Esta señora que ha ejecutado, lo más grave que ha hecho en su vida es cargarle la maleta a Nadine. Nunca ha trabajado. Tiene nada que hacer, podría estar con su personal trainer todo el día, porque chamba no tiene, no es mantenido, no. Ahí está Jolly Boomer. O sea, este es un chiquito que nunca ha trabajado, que el trabajo que tuvo lo hizo de regular para abajo, que fue ser arquero de Alianza. Acá el tío, el tío Porky. ¿Cómo la ponen Porky, pues, a López Aliaga? Habla Porky. El tío Porky sabe, pues, tío Porky. Hola amigos, ¿qué tal? El popular Philip Butters bautizó a Rafael López Aliaga como el Porky de la política. Esto ocasionó tendencia en redes sociales por este singular apodo. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Fiel a su estilo, Philip Butters utilizó unos minutos de su programa en Willax TV para referirse al candidato Rafael López Aliaga, a quien bautizó como el tío Porky de la política. El popular Sabelón se volvió tendencia en redes sociales luego de ponerle esta peculiar chapa al líder de renovación popular. Acá el tío, el tío Porky. ¿Cómo la ponen Porky, pues, a López Aliaga? Habla Porky. El tío Porky sabe, pues, tío Porky. Porky, Porky. Pero el tío Porky sabe por qué las cosas, pues, o no. ¿Sabe, pues? Buena chapa, Porky. Tras este singular momento, varios internautas comenzaron a viralizar la foto de López Aliaga con la imagen del personaje de dibujos animados de los Looney Tunes. Creo que dice es razonable, pero ¿no se lo puede aprender de memoria que tiene que leer un papel? No puede entender eso. ¿Quiere ser presidente de la... Burresti lee. Keiko lee. De la única menota se sabe de paporreta su rollo. Es el aborto, la ideología de género, antiminero, anti-inversión, quiere expropiar los canales. Es una ideología nefasta, pero de que se la sabe memoria, se la sabe memoria. Es un rollo nefasto. Esto lo ha hecho en el Cade. Conferencia General de Ejecutivos. Esta señora que ha ejecutado, lo más grave que ha hecho en su vida es cargarle la maleta a Nadine. Nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado. Y tiene un billete de una ONG que tampoco trabaja. ¿De qué vive? Pero en fin. Hablando de vagos. Este... Julio Guzman. Ay, es un invento. Les he dicho desde siempre que es un invento de las encuestas. Es un invento de los canales. Lo dejan de entrevistar en RPP y en Canal N y ya no tendrían nada que hacer. Podrían estar con su personal trainer todo el día porque chamba no tiene. No he mantenido o no. Ahí está Julio Guzman. Publicano. La república está polla. No más soy de vago. Pero en fin. George Forsy. Ya lo están buleando. Ya es abuso lo de Forsy. Porque al chico le dicen, hable tal cosa y le dicen, di tal cosa y baila dice. La infraestructura. Baila dice, ¿no? El serum. Y se serumen. Entonces, ya lo vacilan. Póngase en el pellejo de él. Este es un chiquito que nunca ha trabajado. Que el trabajo que tuvo lo hizo de regular para abajo. Que fue ser arquero de Alianza. ¿Es cierto? Regular para abajo. No me digan que es el arquero número 10 de Alianza de la historia, ¿no? Él está con Cristian del Mar. Por ahí va, ¿no? Entonces, no es Pachi Pizarro, ¿no? Pachi Pizarro, no estoy diciendo caíco, ¿ah? Entonces, ahí está el chico. Entonces, al chico le dicen que piense. Él no se puede esforzar tanto porque se desgarra. ¿Es cierto? Entonces, hay que tenerle paciencia y no hay que bulearlo. Hay que dejarlo hablar y exponer para que convenza a la gente que él hizo algo en la victoria. Y bla, 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 bla. Él dice que toma decisiones en la calle. Bueno, de que esté en la calle, esté en la calle. Pero, en fin. A ver. Es evidente que lo están haciendo leer un papel. Lo pone ahí a Abel Aguilar. ¿Qué? ¿Cómo está? Ya lee acá. Ya es así. Ya es así. Ya, ok. Yo voy. Ya está. O sea, este es igualito que los chicos de combate o de guerra. Di tal cosa, di tal cosa. Ya está. ¿Ustedes creen que este tiene una idea de la pirámide, de la base social? Su vida ha trabajado. O sea, ni siquiera lo puede haber hecho regular. Pero, en fin. Ahí está. Leí. ¿Por qué tienen que leer? Una de las cosas que tendrían que hacer en los debates presidenciales. Que no lleven ningún papel. En ningún debate. Tiene que haber ningún papel. Ni tiene que haber un asesor al costado. ¿Ustedes creen que yo acá tengo al costado a alguien que me dice lo que tengo que decir? Se pasó. El periodista hizo esta comparación. ¿Crees que se parece? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y tocar la campana de notificaciones para que de esa manera te enteres de las próximas noticias. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas de este nuevo apodo para López Aliaga? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.